Hola, hola cáncer, soy bienvenido en un momento a este canal y si tú eres nuevo yo te invito a que te suscribas para que de esta manera estés al tanto de tus predicciones. En esta oportunidad vamos a ver lo que es predicciones 2021 en las cuestiones amorosas, ok, en todo lo que tiene que ver con el amor. Primero vamos a ver general y luego lo vamos a ver mes a mes, que es la recomendación. Recuerda que esto es simplemente como una muestra de lo que es tu destino, lo que sería tu destino este año. Al conocerlo puedes cambiarlo a favor o en contra, tenlo presente por favor. Vamos a arrancar primeramente pidiéndole permiso a mi Padre Celestial para poder conectar con tu noble espíritu y poder ver qué es lo que te depara el 2021 en cuestiones amorosas. Padre amado, permíteme, Padre Celestial, conectar con este signo elemento agua del soviaco, signo cáncer, para ver qué es lo que hay para ellos este año. Miremoslo primero en general, general cómo va a estar este signo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. General cáncer. Una carta más, perfecto. Vamos en el orden en el que salieron, ok. Perfecto. ¿Qué se visualiza aquí? Arrancamos con la carta del 10 de copas y esto me habla de una buena temporada amorosa, de una temporada donde te vas a sentir acompañado, acompañada, donde vas a estar dando muchísimo más. Estás disfrutando, te sientes en la flor del amor, en la flor del romance. Estarás feliz, satisfecho, satisfecha con esta persona. Es como que ya estás pisando terreno firme, ¿no? Todo lo que es el primer semestre del año estarás de esta manera. La carta del loco me habla de un nuevo inicio. Es como si te propusieras cambiar y arrancar de cero, mejorando tus falencias y tus debilidades. Entonces, sí, te veo un cáncer más fuerte. Tú eres un signo sentimental, ok. Pero aquí veo un cáncer más fuerte, más aguerrido, más parado firmemente. Para lo que es la segunda, el segundo semestre del año, veo por el contrario a un cáncer más trabajador, sí. Más enfocado en cuestiones laborales, en cuestiones económicas o académicas que en la misma cuestión amorosa. Sin embargo, aquellas personas que no tienen pareja ahora mismo, se visualiza una persona, una persona que es quizás mayor que tú. O hay una diferencia de edad marcada. Esta persona es una persona que te daría estabilidad emocional, económica también, ok. Esta persona parece ser que le conocerás por cuestiones que tienen que ver con tu trabajo. No te digo que trabajen juntos o que vayan a estudiar juntos, pero sí lo conoces como por ese medio, ok. ¿Qué se pinta para el último semestre del año? Se pinta a un cáncer trabajando por conquistar a una persona o puede ser al revés. Pero vamos a verlo mes a mes. Vamos a ver mes a mes, que es lo que depara para ti, ok. Muy bien. Mes a mes, signo de cáncer, que es lo que hay para este hermoso signo zodiacal, que es lo que depara el destino para ellos. Permíteme conectar, Padre Celestial, Padre Amado, con estas personas. Vamos a verlo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perfecto. Enero, últimos días. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Excelente, me encanta lo que estoy viendo. Me encanta lo que estoy viendo. Acercaré la cámara para que visualices mejor. Ahí está, perfecto. Arrancamos con la carta del carro. Es fabuloso. Como te dije en la parte semestral, dice que este mes, o lo que ya termina, este mes de enero, arrancando febrero, te veo en transformación, signo de cáncer. Veo que estarás trabajando en ti mismo, en tu armonía, en lo que eres como persona. Veo que los que están en pareja estarán tratando de cambiar en pro de una relación, en que las cosas funcionen. Los que están solos los veo alimentándose de amor propio, ¿sí? De un empoderamiento fuerte para arrancar todo lo que tiene que ver en el año en cuestiones amorosas. Si no te sientes así ahora mismo, lo que te están diciendo las cartas y te están invitando es a eso, ¿ok? A tener una transformación, una espiritualidad, un amor propio. Tienes tú la llave en tus manos para abrir esa puerta nueva al amor y va a depender de ti, signo de cáncer. No va a depender de absolutamente nadie más. Vámonos con lo que es el mes de febrero. El mes de febrero me habla un mes que es tranquilo, un mes donde hay que escuchar a las personas que están a nuestro alrededor. Escucha consejos este mes. Te veo muy comunicativo, contando lo que sientes, diciendo lo que piensas, ¿sí? Te veo muy al día a día. No te veo pensando qué voy a hacer pasado mañana, no. Te veo al día a día y es como debe ser, signo de cáncer. Y este mes, el mes de febrero, será un mes para encuentro contigo mismo. Hay personas que confían mucho en ti y tienen fe en ti. Para otras eres una persona de admirar. Entonces siempre te quieren ver florecer. Sé tú mismo. Esa es la gracia. Vámonos con lo que es el mes de marzo. Me habla aquí el mes de marzo, un posible regreso. Me dice que el mes de marzo es el mes donde las personas de un pasado, no necesariamente con las cuales tuviste una relación, sino que tuvieron algo que ver o te gustaba a una persona o tú le gustabas a alguien o quizás las cosas se terminaron por la distancia y demás. Dice que este mes de marzo será un mes donde le van a intentar regresar a ti, donde las personas van a intentar volver a donde tú estás, querido signo de cáncer. ¿Qué pasa? Que para esta fecha vas a estar transformado ya. Por lo tanto, no se ve que te dé un golpe drástico ese regreso. Sí, sino que vas a saber asumir las situaciones. Los que están en pareja para este mes me están diciendo que puede haber un posible distanciamiento y esto tiene que ver por una mujer de la familia de tuya o de esa persona especial. Bueno, vamos con el mes de abril y el mes de abril me habla de un cáncer que se encuentra de pronto o se encontrará un poco encerrado en sus propios pensamientos, como en un laberinto sin salida, sin encontrar una respuesta alguna a lo que debe hacer, lo que debe sentir. Parece que es por este regreso que hay en el mes anterior o por esas personas que se van a como a declarar o van a regresar a tener un interés por ti en este mes y te encuentro a ti pensativo, como que no tan abierto a una de las posibilidades. Es como si rechazaras a una persona en este mes y te enfocaras en ti. Veo un cáncer muy enfocado en sí mismo, como muy transformado en sí mismo. Para el mes de mayo me sale la carta de la fuerza y aquí es donde se abre la gran puerta para el amor. ¿Por qué? Porque una vez ya has concluido esta situación, una vez ya has pensado las cosas, una vez ya has encontrado las respuestas tú mismo, te abres a esta nueva posibilidad y me dice con la carta de la fuerza y entrando con la carta del sol que vienen muchas propuestas amorosas. Los solteros tendrán muchas propuestas amorosas para lo que es el mes de junio. Mira, es que las cartas no me dejan mentir. Dice que vienen muchas propuestas amorosas, muchas personas adornándote, muchas personas queriendo compartir contigo, muchas personas queriendo salir contigo. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Hay una persona que marca fuertemente y vuelvo y te repito, esta persona tiene que ser del elemento fuego, aries, sagitario o leo o simplemente puede ser un cáncer, un escorpión o un virgo también. ¿Listo? Dice que son personas que estarán llegando a tu vida, pero tienes que tomarte una decisión, elegirás simplemente a uno. ¿Qué es lo que veo? Que cáncer aquí puede estar saliendo simultáneamente con dos personas. Tú me puedes decir, mi ética no me lo permite, pero es lo que se ve. Recuerda que es como una fotografía de lo que podría suceder. Pero vamos a ver los demás meses del año, por supuesto. Hay más por ver, vamos a ver. Padre amado, Padre celestial, permíteme conectar los demás signos del año, los demás meses del año para este signo de cáncer. Vamos a arrancar con agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Permíteme observarlo, Padre celestial, para poder guiar a estas personas que ahora mismo están aquí a la espera de un mensaje. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Fabuloso. Arrancamos el mes de julio con la carta de la comunicación. Me dice que será un mes muy comunicativo. Vuelvo y te repito, terminas el mes de junio con muchas propuestas y el mes de julio sigue la buena racha porque veo que las personas estarán interesadas en ti. Es como que tuvieras un nuevo trabajo. Te veo con dinero, te veo con propiedades y bienes. Y esto te hace más llamativo, llamativa entre los ojos de muchas personas. Algunas estarán cuestionándote muchísimo por tu actuar, por tu forma de ser, porque vas a cambiar muchísimo. Algunos estarán a tu favor y otros en contra, pero veo que nada te va a hacer cambiar tu opinión, signo de cáncer. Y eso está perfecto. Dice que este mes tienes que hablar con mucha sinceridad. Por ahí te veo diciéndole a una persona que realmente no sientes mucho por él o por ella. Te veo muy contundente este mes. Para el mes de agosto veo un signo de cáncer más seductor, veo un signo de cáncer más pasional. Veo que un signo de cáncer quiere explorar mucho su sexualidad. También veo un signo de cáncer corriendo aquí, corriendo allá, buscando por aquí, buscando por allá. Me dice también que aquí se necesita transparencia. Veo a una mujer que se recoge mucho el cabello, que siempre tiene el cabello recogido. Si no es esta mujer, es un hombre de tez un poco delgada. Es un hombre de cabellos crespos, que casi siempre está vestido de manera formal para algunos. Para otros es un caballero que es un poco de tez delgada y practica deporte. Sale a correr o caminar con una mascota o simplemente con amigos. Son personas que puedo visualizar aquí para que las tengas presente. Me sale un signo de escorpión también muy fuertemente. Para el mes de septiembre tienes expectativas grandes respecto a una persona. Quisieras formalizar una relación. Muchos de ustedes quisieran compartir, convivir con una persona más tiempo. Les veo quedándose en casas de las personas especiales de ustedes. Los veo compartiendo más juntos. Los veo más enamorados, más entregados y demás. Para el mes de octubre dice que tienes como una transformación física. Por aquí a muchas mujeres las veo realizándose procedimientos estéticos. Cirugías y demás y a los caballeros los veo interesados mucho por lo que es la parte de la piel, la parte del bigote, de la barba, de los cabellos y demás. Los veo muy interesados en cuanto a su parte física. También veo que esto se puede dar porque quieres conquistar a una persona o porque quieres llamar la atención de alguien importante. Para el mes de noviembre, algo bastante contundente. Parece que un juicio o algo que tienes tú pendiente en cuestiones legales revienta, sale. Sale de manera positiva. Tanto así que una persona viene y te pide disculpas porque desconfió de ti o porque simplemente necesita ahora de ti. ¿Listo? Aquí viene una persona con arrepentimiento y tú estarás ahí. Y aunque no lo creas, estarás perdonando a alguien que te ha lastimado. Porque el mes de diciembre te veo aquí bajando la espada y diciéndole te perdono, te disculpo a pesar de todo lo que me has hecho. Te perdono porque soy un excelente ser humano. Dice que el mes de diciembre será un mes donde tu reacción ante las demás personas dará una lección de vida bastante importante. Excelente, excelente. Tienes un año maravilloso en cuestiones amorosas. Maravilloso en cuestiones amorosas. Esperemos que mi Padre Celestial sea su voluntad, más no la nuestra. Eso es todo lo que tengo para ti, querido signo de cáncer. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Haz parte de esta familia. Nos vemos aquí la siguiente semana con predicciones semanales. Chao, chao.